Es imposible doblar una hoja de papel por la mitad más de ocho veces. El récord mundial lo tiene Brindy Gallivan con 12 pliegues. Según las matemáticas, si doblamos un papel por la mitad 103 veces, su grosor sería mayor al diámetro del universo observable, estimado en 93.000 millones de años luz. La explicación está en el crecimiento exponencial. Una hoja de papel normal, el típico formato A4, con un gramaje de 80 gramos por metro cuadrado, tiene un grosor de 0,1 milímetros. Si lo doblamos exactamente por la mitad, obtendremos el doble de ese grosor. El espacio de ensayo para el colectivo es en primera instancia un lugar de practicar el encuentro, de ver posibles modos de encontrarnos, del hacer y también un espacio potencial donde encontrar asuntos que nos convoquen a quienes integramos el colectivo. Sí, claro, como en primer lugar es la posibilidad real, no sé, concreta, material de estar juntas, de encontrarnos en espacio-tiempo. Y bueno, y un poco tejer ese común, que es como la autoconvocatoria, nos hace reunirnos. El asunto, no sé, un puntapié inicial que hace que queramos activarlo, ponerlo en debate, pero que nos nuclea en principio. Entonces, la posibilidad del encuentro y los modos de ese encuentro sería como la primera noción del espacio de ensayo, ¿no? Sí, también ocurre algo específico, que es un espacio donde no hay alguien que dirige o que propone o que llega al ensayo con una propuesta para que otros respondan, sino que justamente ese espacio se trata de ver qué entramado es posible armar entre nosotras y también qué rol cada una puede ir ocupando en ese despliegue de proceso. En general, suele haber algunos conceptos que nos convocan. Y esos conceptos se vuelven en asuntos y a esos asuntos se les despliegan materiales. Y esos materiales pueden ser una práctica física, pueden ser un objeto, pueden ser textos, puede ser una entrevista con alguien. Y bueno, ahí es que se... Pero en general partimos de conceptos, podríamos decir. Y nos gusta mucho jugar con esos conceptos a movilizarlos, ¿no? Justamente a redefinirlos, a desdefinirlos, si existe la palabra. Sí. Pienso que el espacio de ensayo es como una zona bastante porosa y si bien hablamos, bueno, como de esa zona de laboratorio, de prueba, de tensionar, ¿no? Como una idea, un puntapié inicial, un asunto que nos da curiosidad. Que, bueno, la parte aséptica o de alguna manera medio más cerrada de la idea de laboratorio, como que no esa parte de laboratorio identificaría ese espacio de trabajo, sino que es eso, como muy contaminado enseguida, si se quiere, por una fuera. Sí. Y también ocurre algo que el espacio de ensayo no es un espacio menos variable que la instancia de compartir ese proceso con un público. Quizás sí son momentos distintos de los materiales que están en juego, como decía antes, ¿no? A partir de un concepto, todos estos materiales que se van desplegando, quizás podríamos decir que tenemos como un ritmo de trabajo y que vamos alternando entre momentos de más caos o de donde las cosas están más difusas a momentos de mayor organización y edición para exponer ya sea a un invitade a que sea parte de ese proceso. Pensamos bastante en los proyectos como plataformas para que otras personas diversas puedan participar. Entonces, bueno, está esa instancia que ya donde nosotras necesitamos como colectivo aclarar u organizar para convocar, para hacer parte de esa investigación. Y después, bueno, volvemos a caotizarnos y a entrar en un ambiente nuevamente más difuso y por ahí vuelve a haber una instancia de organización ante el deseo de llevar todo este proceso frente a un público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bailar, de trabajar con gente que no conociera, de generar un circuito que no estuviera determinado ni por el lugar de residencia, ni por determinado circuito o estilo del arte. Y entonces, un poco por este deseo de red y de explorar sobre la afinidad y el azar, elaboré una invitación. Esa invitación constó en una propuesta de realizar un video, donde el video no tenía la finalidad de ser un video, sino el medio o el lugar posible para encontrarnos entre personas que no vivíamos en un mismo lugar. Entonces, bueno, ahí se diseñó todo un procedimiento, diseñé un procedimiento de acción con algunos disparadores y que fundamentalmente tenían que ver con que yo iniciaba una acción que proponía que fuera realizada en un espacio abierto y que no fuera un espacio de arte. Y una vez finalizada esa acción, con tiempos determinados y algunas pautas en relación a la movilidad del cuerpo frente a la cámara, que tenían que ver con la pregunta de cómo un cuerpo se integra a un contexto, ese último frame, es decir, no un video, sino una foto, era enviada a una otra persona que para mí fuera remota. Remota en el sentido de que viviera en otro lugar, pero que también por ahí una persona con la que uno nunca asociara o visualizara la posibilidad de trabajar antes, hasta incluso por ahí que no la conociera y que eventualmente me hubiera cruzado con su obra en Internet. Entonces, cuando lanzo esta cadena, pienso que bueno sería invitar a más personas a lanzar esa red desde Buenos Aires. Y ahí invitó a Virginia y a Lynx Tironi a que también lanzaran esa invitación. Y ahí surge el trabajo del colectivo. En realidad el trabajo del colectivo surge del deseo de llevar todo ese proceso a una conferencia performática, de explicitarlo, de compartir ese proceso. Y ahí surge el colectivo, colectivo micro, que justamente es la mínima expresión de un grupo, porque dos son una dupla, tres colectivo, y ahí empezamos a trabajar. Si bien después, digamos, las participaciones son fluidas y se integró más gente, salimos, entramos, bueno, en fin, que es orgánico. Desde el inicio surge esta intención de elaborar procedimientos que puedan ser transferibles a otros. Y eso fuimos detectando también en el devenir que, nada, tiene un tono específico. Porque bueno, convocás a gente muy distinta de otras culturas, también, bueno, median los idiomas, las lenguas. Entonces hay algo que tiene que ser muy básico, concreto, simple, pero al mismo tiempo abierto que puede incluir participaciones en las que uno eventualmente no está en código. Una de las propuestas era no muchas explicaciones. Vos recibías la invitación y el juego también era resolver lo que pudieras resolver con eso, pero que no hubiera mucha comunicación de idas y vueltas. Nos interesaba justamente observar cómo era esa invitación interpretada. Y entonces un poco todo esto para contar esto que decíamos antes, esta intención de que permanentemente el proceso es permeable, buscamos permeabilizarlo, que constantemente aportes que puedan desplazarnos del lugar. Entonces es bastante orgánico y móvil el proceso y el ensayo. Ese sería nuestro espacio de ensayo. No es para nada una sala en la que nos concentramos, entramos en el cuerpo, digamos, no, tiene que ver con todas estas, es bien de una dinámica social, de una experiencia social. En un momento dijimos, bueno, llevemos esto, compartámoslo a todo este proceso. En una primera instancia tuve una plataforma web, organizamos los materiales ahí, pero dijimos, nos quedaba corto, nos parecía que estaba bueno llevarlo a una instancia pública. Y entonces ahí empezamos un proceso completamente inensayable porque nos propusimos explicitar 100% lo que nos había ocurrido. Un imposible, digamos. Un juego, ¿no? Un juego. Entonces enseguida imaginamos un formato de conferencia pero que dependíamos momento a momento de la interacción con el público. Entonces los ensayos eran, si bien nosotros teníamos todo absolutamente guionado, eran una serie de supuestas de lo que el público podría o no hacer. Entonces siempre era como muy relativo. Finalmente nada, hasta que no empezamos este proceso de conferencias, si se quieren, más en una instancia de performance, de función, pero era ahí donde realmente ocurría la cosa. Vamos a empezar probando posibilidades de distribuciones azarosas, afines y remotas entre nosotros. Entonces, para lo que sigue de la presentación, quisiéramos no mantenernos como un grupo público, es decir, público como una masa de espectadores, sino observar algunas particularidades y posibles distribuciones. Entonces, jugando con alguna distribución orasada. ¿Quiénes tienen tatuajes acá? Bien, los que tienen tatuajes vengan para acá. Se reúnen acá. Todos los que tengan tatuajes. Ok. Los que no tenemos tatuajes, les pido que nos juntemos acá. ¿Quiénes tienen cicatrices en el cuerpo por un accidente o una caída? Cicatrices acá. Todos detrás de Martín, acá. Lo primero que está en el espacio de ensayo es un asunto, como decíamos antes, que tiene que ver con un concepto. Y por ahí podemos contar un poco sobre 90 Supercúmulos de Virgo, que trabajamos en torno a la idea de pliegue, que era el pliegue para cada UNE. Y en ese intercambio, que en una primera instancia tuvo que ver más con la circulación de textos entre nosotres que intercambiábamos y leíamos solas, en colectivo. Bueno, en torno a ese asunto, nos fue llevando este concepto a distintos lugares. A preguntarnos, por un lado, sobre objetos que incluyeran esta idea de pliegue. Y justo surgió la posibilidad de hacer una residencia en el Centro Cultural de la Cooperación, donde aprovechamos a explorar fundamentalmente esta idea de pliegue en torno a estos objetos. Estos objetos tenían que ver con un pliegue muy grande, de papel, con un repollo. El primer lugar fue, bueno, plegar el cuerpo. Plegar el cuerpo. Plegar una idea. Jugábamos mucho con plegar y nombrar qué había en un pliegue, en el codo, en una cosa muy concreta del cuerpo, de la fisicalidad, de la quinesis ahí, en la acción. Y, como vos decías, después apareció plegar papel. Es decir, apareció doblar. ¿Cuántas veces podemos doblar una hoja de papel? Los pliegues en un repollo. Estaba la idea del repollo y los pliegues en la corteza cerebral. Bueno, ahí fuimos viajando con prácticas, con activaciones concretas, acciones. Bueno, ¿qué pasa con esta cosa de doblar? Se incorporó la participación de un artista visual multimedia. Este artista registraba todos los ensayos y jugaba con plegar esas imágenes visuales. ¿Qué era nuestro feedback? Este tratamiento de imagen, que fue bastante sustancial en todo el proceso porque después determinó bastante la dramaturgia de la instancia de la performance. Porque, bueno, nuestro registro de todo ese proceso era en términos de estos videos editados con un cierto tiempo, con una cierta estética. Entonces fue bastante determinante ese proceso y esta colaboración con la artista para, digamos, para todo lo que continuó. Después empezamos a preguntarnos, bueno, salir como de ese lugar más de sala en el que habíamos estado y qué es un pliegue en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, bueno, después de ciertos intercambios, discusiones de qué es lo que podía ser un pliegue en la ciudad, nos cruzamos con el bachillerato popular Trans Mochacelis y pensamos ahí la idea de pliegue como espacio para la sublevación, ¿no? Como un espacio, bueno, podría ser un pliegue en la ciudad esto, de algún modo, ¿no? Un bachillerato que logra ser reconocido en términos oficiales, con esas características. Y entonces llevamos toda esta idea de práctica, de objetos y de cuerpo en el marco de un taller, ahí en el bachillerato, durante un tiempo. Claro, porque pusimos un laboratorio de movimiento y compartimos esos mismos materiales, los papeles, esta manta térmica, bueno, no sé qué otras cosas. Sí, unas visualizaciones de videos. Esta artista continuaba filmando ese proceso de laboratorio y lo veíamos con ellos posteriormente. Eran trabajos bastante editados. Bueno, estas imágenes plegadas. Y, bueno, fue una experiencia bien determinante, fuerte, ¿no? Trabajar con esas corporalidades y... Imaginaciones, ¿no? Imaginaciones. Lo que los otros ahí estaban como activando. Nosotras siempre estábamos implicadas, ¿no? No era que les proponíamos como una acción para que nosotros, digamos, lo observamos, sino que estábamos ahí, nos como entreveradas. También un grupo muy diverso a nivel etario, ¿no? Porque, bueno, va gente mayor, gente más joven. Como todas estas, son como momentos donde hay mucho interés en esos momentos como acontecimiento relacional, de modos de estar ahí con esa tensión, como ahí preguntándonos por la capacidad de escucha, de qué estamos observando, qué estamos pudiendo compartir, con todas las tensiones y complicaciones y preguntas y que aparece ahí, ¿no? Sí. Yo creo que en el trabajo colectivo uno de los materiales con los que vamos al ensayo claramente es con la enorme voluntad y la gran dificultad de la práctica de escuchar. porque, bueno, entre cinco o entre cinco y en el bachillerato mochazelis o entre cinco en el CCC con invitades, siempre hay un trabajo intenso y muchas veces dificultoso de practicar la observación y la escucha. y soltar, bueno, nada, qué sé yo, prejuicios, expectativas, medio como que uno se arma hasta sin darse cuenta. Bueno, esto es lo que está sucediendo y también cómo podemos interferir, transformar, no sé, invertir, no sé, como explorar ahí. Para la instancia de performance decimos convocar a una curadora que pudiera invitar a artistas sonoras a intervenir la performance. La performance, como dijimos antes, y bastante contagiada por esta dinámica de registro y edición de video, tuvo una dramaturgia bastante secuenciada, era escena uno, escena dos, escena tres, escena cuatro, un recorrido en el espacio con la gente. Entonces, nos parecía que podía ser susceptible a ser intervenida. Entonces, ahí, bueno, nuevamente empezamos un proceso de ensayo, pero prácticamente en la instancia de performance, porque teníamos uno o dos encuentros con un artista sonora, y enseguida después hacíamos una función. No me parecía un concepto tan atractivo, no me resultaba sencillo de comprender. No podía imaginarme cómo se vería un proyecto de danza en todo lo que... Porque si pensás en esto, solamente hay dos cosas en la vida, doblarse y doblarse. Y quizás también destruir. Todo esto nace este foco en la voz y esta pregunta de la voz, y la voz escucha, la voz escucha en algunos idiomas, incluso es una sola palabra, con la dimensión política y cultural de la voz, no como la voz como algo dado, sino como una construcción. Y habíamos estado en un proyecto anterior en contacto con Jaume Ferrete, un artista de Barcelona que trabaja mucho en torno a las políticas de la voz, y decidimos empezar con parte de las artistas sonoras con las que habíamos trabajado y parte de Colectivo Micro, un proceso de estudio sobre políticas de la voz. Nuestra imaginación en ese momento prepandémico era que esta investigación deviniera en unas jornadas, que pudiera... Un poco una programación que estuviera organizada por ponencias, conversatorios, instancias performativas y talleres. Bueno, surge lo de la pandemia, teníamos toda esta investigación en curso, y ahí pegamos un viraje y terminamos trabajando en un archivo de voces pandémicas, convocando a colegas de la Ciudad de Buenos Aires, preguntándoles sobre un hecho inaudito que les ocurriera en el marco de su práctica. Esta vez, si bien siempre trabajamos y diseñamos mucho la invitación escrita, porque debatimos cada palabra, esta vez decidimos que al estar trabajando un poco en el plano de los sonoros, la invitación fue un audio vía WhatsApp que recibía la gente. Y estos materiales, tanto el audio de invitación como la respuesta de los invitados a la pregunta sobre un hecho inaudito que estuvieran atravesando en su práctica, está alojado en una plataforma web, los audios. Y después, a partir de todo este proceso de escucha nuestra, nos pareció interesante poder generar un lexicón sobre términos específicos que habían aparecido tanto durante el proceso de investigación previo nuestro como en esos audios. Fue como, es el modo de procesar nuestra escucha sobre esas invitaciones. Sobre esas respuestas, claro. Sí, sí. Concretamente el formato es una página web y donde pudimos ir haciendo presentaciones parciales con cada una de las invitadas en un programa radial de Radio Caso. Así que esa fue la instancia pública que tuvimos ahí más para intercambiar en lo que cada una había podido trabajar. Y yo creo que desde el inicio del colectivo podríamos decir, de algún modo, que nos mantenemos en una investigación. Y esa investigación, bueno, sí, va deviniendo. Hay cosas que por ahí incluso se mantienen desde el inicio, otras que vamos desechando. Y va tomando distintas formas, pero hay una clara continuidad. Incluso es un concepto que nos atraviesa bastante. ¿Cómo darle continuidad? ¿Cómo darle continuidad al trabajo en colectivo en este contexto en el que estamos? Sí, cómo dar continuidad a una idea. ¿Cómo dar...? Hay algo sobre lo continuo que nos atraviesa y que yo creo que de un modo u otro es, digamos, cada proyecto es un devenir claramente del anterior, ¿no? Claro, genera como las pistas del siguiente, aunque cambie mucho en cuanto a, bueno, un abordaje específico, un asunto específico. Eso, sí, muta, pero esta cosa de atención en el proceso, de las relaciones que se dan en ese proceso, ese proceso que se abre y es la pieza, ese hacerse, es la obra, digamos, eso me parece que hay, que lo podemos ver en el tiempo, es una recurrencia. Sí, incluso yo creo que para nosotros es claro, como sabemos y reconocemos qué elementos pertenecen como a qué proyecto, cómo es que aparece, como decíamos recién, este foco en la voz, claro, tenemos una lectura de eso. Decimos, ah, claro, ok, claro, viene de todo esto, que nos pasamos escuchando audios de un montón de personas. Entonces, de algún modo, sí, claramente es como un devenir, ¿no? Es bastante fluido el paso. Si bien, digamos, ha habido momentos, ¿no? Como por ahí de corte, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Si es simplemente ponernos un poco a observar qué es lo que quedó ahí latiendo, qué es lo que quedó un poco pendiente, un poco difuso, y ahí va a tomar forma y continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!